En esta ocasión voy a hacer otras 50 invocaciones Este va a ser de tickets porque, bueno, todavía no llega ningún evento de All Stars Tengo 23.000 gemas Pero hasta que no lleguen los nuevos eventos me voy a tirar porque no le tiro a jefes Así que vamos a empezar Pues de los prosimunajes ya casi, pues prácticamente los tengo todos Yo creo que me van a faltar como dos o tres No sé si me tiraron los personajes Y pues no he visto si Nermabu Bueno, de hecho aquí pues tengo el foro Una vez voy checando si quieren algo respecto a todo el drama ¡Oh, ahí hay! Y este creo que hasta ya lo tengo 90 Es que algunos ya personajes, pues sí los he subido En este caso este personaje No me sale de su nivel Pero creo que cuando salen de nivel 1 así es porque ya lo tengo en nivel 90 Y ahora vamos por otros 10 Aquí mientras entro el foro Pero no he visto así que hayan mencionado algo Sí he visto algunas quejas de los jugadores Respecto a 0 Ah, bueno, ¿cuál 0? Respecto a Mr. Big Lady Mr. Big Porque sí ha sido como un golpe duro Como que Sí se siente como que se pasaron de la raya Realmente no he comprado nada Aunque el primer paquete sí es bastante duro Es durísimo el evento Te pide muchísimo dinero para sacarlo Sí, estoy viendo aquí en el foro Pero la mayoría pues no Bueno, ninguno realmente la gente Los administradores dicen algo O sea, nada más Responden a las cosas que quieren No a todo Lo muchacho que dice que es su cumpleaños No sé si esa gente cree que Que la empresa le va a dar por eso ¿Te imaginas que toda la gente estuviera ahí en los foros? ¿Y no sale nada? Ok, aquí están los últimos 10 Fíjense, no No se ha salido nada O sea, sí, ahora sale algo A lo mejor iba a subir un video de cómo derrotar a Shizuru Pero... Híjole, está... No sé si subirlo porque Lo paso con un personaje de Tekken Y considero que a lo mejor Pues no sirvió lo que todos pudiesen Entonces nada más es para que vean el patrón De una vez que estamos aquí Vamos a invocar de una vez Estos ¿Cuántos tengo de calle? Oye, ya me faltan solo 4.000 para hacer 3 más Sí, de hecho en el foro La gente está quejando por lo de que en 15 días la gente puede volver y ganar un jefe Aquí por ejemplo hay una publicación del 80pik Claro, el foro Toda la gente suele hablar en inglés Pero pues sí ha habido un par de quejas Me dice que hasta el momento nunca me ha salido nada en estas tiradas Pero bueno Igual yo creo que Pues mañana haré un video respecto Pues abriendo paquetes de estos Bueno, 30 invocaciones del Festival de Noa Voy a comprar el paquete El primero pues sí está redituable Está como en 4 dólares o algo similar Y pues con eso haré unas invocaciones Yo creo que el día de mañana se libera Se libera el último Acabando este paquete No sé si vale la pena O sea, sí conseguiría todos los All Stars y así Pero no sé si se ocupa de estar pagando Si alguien sabe más o menos Si vale la pena pagar por eso No sé No sé Gracias.